Vengo con muchas en mis compadres En la caña del pato compadre haremos un alto Y quemaremos varios toneles entre cueca y gato Y quemaremos varios toneles entre cueca y gato Tienen hasta el borde los vasos de vino Y si tienen penas aguántensela Que dentro de un rato el dueño de casa Dará media hora pa' poder llorar En la caña del pato haremos un alto para guitarrar El Jorjito Paredes compadre nos está esperando El Jorjito Paredes compadre nos está esperando Con varias jarras llenas de vino para gasajarnos Con varias jarras llenas de vino para gasajarnos Está Jorge Roldán y Pacheco con Miguel Camargo Junto al Jorjito Paredes compadre nos está esperando y si tienen penas aguanten será que dentro de un rato el dueño de casa dará media hora pa' poder llorar en la cañada del pato haremos un alto para guitarrear